Hola, buenas, soy Henry de La Vida OM y estás viendo Lossip.com. Gracias. Hay algo muy especial en esta ciudad. Yo creo que algo que capaz, no sé, cineastas como David Lynch, capaz lo han logrado como capturar, ¿no? Me parece que es de las pocas ciudades de Estados Unidos que todavía mantiene las curvas. Las cosas no son totalmente rectas. Se siente como que un aire de libertad, en cierta manera, en Los Ángeles, que en pocas ciudades de Estados Unidos se siente. Y sin mencionar la cercanía cultural que hay con todas las personas que viven en California. Entonces, Los Ángeles, en verdad, cada vez que llegamos, de hecho, hoy es lamentable que nos quedemos tan poco, porque estamos súper emocionados de estar acá. Ya después de un tiempo, estoy en una etapa de mi vida en la cual estamos por todas partes del mundo. En México es donde más tiempo llevamos estos últimos meses, llevamos desde marzo en México. Ahorita nos toca una gira por Venezuela y una por Chile. Y ya luego, después de un nuevo México, Estados Unidos, la vuelta. Más que una continuación de México, no sé si capaz mi cerebro estaba ya mal cableado, pero ya no, por alguna razón ya no veo ninguna diferencia entre México, Los Ángeles, Croacia, Caracas, Buenos Aires, porque al final cada una tiene sus propias particularidades. Nuestra tierra es nuestro, todo. Yo creo que uno es, en verdad, del tiempo en el que nace. No es que no, yo soy del mundo, no, no. Tú eres de un tiempo que es muy distinto a ser de una frontera, a ser de un planeta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en Venezuela nosotros tenemos una conexión emocional, espiritual muy, muy grande. O sea, nuestra familia está allá. Nuestra infancia, nuestras creencias, nuestras vivencias, nuestros dolores están allá. Lamentablemente estos años han sido muy, muy duros para nosotros como venezolanos. Hemos aprendido viajando, que no somos los únicos que están pasando un tiempo difícil, que en muchísimas partes también muchísima gente está pasando por muchísimas cosas. Casi 80% de las veces, iguales o muy parecidas a las que nosotros vivimos en Venezuela. Y yo creo que es muy bonito irte a que, ahora que volvamos allá, como el recibimiento, porque yo lo que quiero es abrazar a cualquier persona de mi tierra, en mi tierra. Y quiero comer la comida con la que me críe y quiero escuchar esa música. Y quiero escuchar la música del acento de mis compatriotas. Cero barreras ahorita que vamos a Venezuela. Más bien, creo que todos estamos llegando con los brazos así abiertos y 100% seguros de que nos va a recibir un abrazo, porque sea lo que sea que nos consigamos allá, va a ser el abrazo de nuestra familia, de nuestros amigos y de nuestra vida. Los cambios que me gustaría ver son los cambios que me gustaría ver, quizás en, digamos no en todo el planeta, pero sí en los lugares donde sí he podido ver que todavía no se vive la justicia que se tiene que vivir, y en la cual literalmente, digamos que la gente vive como oprimida. Y es muy distinto como se llama. En Venezuela nos podríamos extender muchísimo, ¿no? Acerca el tema político, económico, social, etcétera, etcétera. Pero lo que más me duele a mí y a mi país, lo que ahorita, es como veo como literalmente todos están cagisbajos. Y es porque situaciones extremas de tan poca esperanza, derrumban el espíritu. Y algo que me gustaría ver cambiar es que tomemos el control, que esta generación tome el control de nuestro futuro, de nuestro destino. Lo más importante para mí y lo que yo quisiera ayudar a contribuir a que mi país cambie, es que la gente viva feliz. Sí, yo tengo que admitirlo, Wrecking Ball me parece una de las canciones más increíbles que he escuchado de mi vida. Sí, sí, sí. Neta. Como dicen acá. Cuando escuché la canción me encantó la manera que estaba grabada y como fue el approach. Y sí, yo creo que como banda, nosotros sí somos de los típicos que nos encantaría estar ahí de alguna manera, digamos, poniéndolo raro, pues, no sé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!